...a graduar el orden de las necesidades. Lo primero, salud, alimento, cultura, vivienda... ...lo demás, lujo sacrificable. Son palabras de don Niceto Alcalá Zamora, un andaluz de Priego de Córdoba, que fue el primer presidente de la República. Vamos a conocer su biografía con un documental y luego vamos a comentar la figura de don Niceto y el periodo de nacimiento de la Segunda República. Tenemos con nosotros cuatro invitados, el primero es Francisco Durán, director de la Casa Museo de don Niceto. Una primera impresión sobre aquel periodo. Bueno, para mí creo que la Segunda República ha sido uno de los periodos más claves de la historia de España contemporánea, cuyos valores seguimos utilizando hoy en día y no se entendería de ningún modo esa etapa histórica sin la figura de su presidente, sin la figura de don Niceto Alcalá Zamora. Nuestro segundo invitado, que ya presento, es José Luis Casas Sánchez, también experto en la figura del primer presidente de la República y de los movimientos sociales. Creo que ha publicado varias cosas sobre los movimientos sociales de la época. Sí, buenas noches, efectivamente. Para mí, la figura de Niceto Alcalá Zamora tiene la importancia de que es un compendio de la España del siglo XX. Es alguien que vive la restauración, el periodo de la monarquía, vive la dictadura de primo, vive la República en primera persona, vive la guerra de una forma muy trágica, y luego también es un representante del exilio. Entonces, esa parte de nuestra historia, creo que la trayectoria biográfica de Alcalá Zamora la cubre completamente. Tenemos también, a mi izquierda está Mercedes de Pablos. Muy buenas. Buenas noches. Mercedes, directora del Centro de Estudios Andaluces, periodista, amiga. Tú, un apunte solo, de la Segunda República, del inicio de la República. La constitución de la democracia. El intento en el siglo XX de hacer una democracia normalizada, a los países democráticos, fueran monarquías o repúblicas, pero el armazón de un Estado tal como lo entendemos ahora, con libertades y con derechos, un Estado organizado. Y en ese sentido, la figura de Niceto Alcalá Zamora yo creo que es especialmente significativa porque era un hombre conservador y profundamente demócrata. Y ese es un papel que rompe esa idea que nos ha venido heredada como si la República hubiera sido un invento de extremistas que nos llevó a la catástrofe. Sí, era una cosa de rojos, ¿no? El primer presidente de la República era una persona conservadora con profundas convicciones democráticas. Nuestro cuarto invitado es Fernando Arcas, profesor, profesor de Historia en la Universidad de Málaga y ha trabajado mucho en asuntos de memoria histórica y en ese periodo de la República, ¿no? Sí, es un periodo que a los historiadores de contemporánea nos atrae muchísimo, el siglo XX y especialmente los años 30, donde confluyen una serie de circunstancias históricas decisivas y especialmente la Segunda República Española, que tan denostada durante 40 años por el franquismo y que, sin embargo, es el precedente de nuestra democracia actual, del régimen actual. Y en el caso de Alcalá Zamora me parece que es el ejemplo, el símbolo de que fue, entre otras cosas, una República en la que los intelectuales tuvieron mucho que decir. Y, sin embargo, un perfecto desconocido para muchísimos paisanos, para muchos andaluces, ¿verdad? Sí, representa la importancia que tiene Andalucía en la historia de España, en la historia contemporánea. Es una época muy andaluza, no solo por Alcalá Zamora. Y es una época que, afortunadamente, se estudia hoy bastante más, tanto en la enseñanza secundaria como en la universidad, y que sigue atrayendo mucho a los lectores de historia, a los aficionados de historia. Yo creo que es la época decisiva de la historia de España, un lugar de la memoria de la España de hoy y creo que de siempre. Vamos a ver ese documental biográfico del presidente de la República y, a continuación, vamos a hablar sobre la figura de Alcalá Zamora y sobre el periodo de la República. Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!